hola a todos esto es f radio a continuación voy a presentarles una bebida que encontré hoy en la gasolinera donde acostumbró a comprar combustible en la mañana vi esta bebida anunciada en la puerta del establecimiento y dije caramba voy a probarla quiero compartir con ustedes esta bebida que para mí es nueva no sé cuánto tiempo lleva en el mercado en puerto rico se trata de cannabis energy drink de eso hablamos ahora y la vamos a probar con ustedes lo dijo junior buñiz vamos a probar una bebida que encontré hoy en la gasolinera en la tienda de conveniencia de la gasolinera aquí en yaucos encontré esta bebida me pareció interesante y dije caramba la voy a compartir con mi público con la gente cannabis energy drink cannabis energy drink así se llama voy a buscarla la voy a probar junto a ustedes para que ustedes tengan la oportunidad de conocerla y de primera mano vamos a probarla yo junto a ustedes cannabis energy drink dice el envase energy beverage 8.4 onzas 250 mililitros cannabis energy drink aquí la pueden ver esta bebida vamos a ver lo que contiene nutricion facts calorías 110 0 grasa 0 grasa 100% sodio 4% 100 miligramos de sodio 4% carbohidratos 9% en 28 gramos azúcar 27 gramos proteína 1 gramo niacina 100% tiene vitamina b6 250 por ciento en vitamina b6 hago la salvedad de que esta compañía dueña de esto de este producto no me está pagando a mí por este vídeo pero quiero probarlo con ustedes vitamina b12 80 por ciento proteína ácido pantoténico 50 por ciento no tiene sabores significantes no tiene sal no tiene grasa pero no tiene colesterol tiene vitamina a vitamina c calcio y hierro tiene un porcentaje de valores a base de 2000 calorías de dieta los ingredientes carbonatada agua carbonatada agua o sea carbonato agua sucrosa glucosa sodio pero bien poquito citrato taurino citric ácido cítrico tiene cafeína tiene inositol tiene nacina mide tiene calcio tiene pato pantoteno como les dije tiene peróxido hcl vitamina b12 como les dije tiene sabor artificial color a caramelo y riboflavina es distribuido por cada uno drink y usa y puntocom llc en wimmilton en eeuu contiene cafeína 80 miligramos por cada lata de 8.4 onzas que es ésta no recomendado para niños para mujeres embarazadas y para personas con sensitivas a la cafeína no es recomendado este producto cannabis energy drink pero no veo en ningún sitio que tiene cannabis esto no tiene que haber ningún sitio pero vamos a vamos a tomarlo de esa manera cannabis energy drink ahora vamos a proceder a abrirla muy bien ahí abrió vamos a probarla vamos a probar el cannabis energy drink por primera vez junto a ustedes salud tiene sabor a cualquier tipo de bebida energizante tiene un sabor a cualquier bebida no tiene como no tienen azúcar mucho se nota la falta de azúcar no es dulce es como agrio muy bueno será verdad que tiene canal qué tipo de compuesto de canabino tendrá si alguno no aparece aquí en el nutrition facts no aparece la palabra cannabis en ningún lado tiene proteína tiene niacina vitamina b12 tiene unas cuantas cosas pero no veo en ningún lado que tenga canabino o algún compuesto del canal pero sabe muy buena cannabis energy drink me reitero no estoy cobrando un centavo por este vídeo no es intercambio simplemente quería probarlo con ustedes salud este jefe radio lo dijo junior muñiz con el auspicio de café bakery en yauco 7 8 7 8 5 6 82 89 el desvío número 1 detrás del yauco stadium en yauco 8 5 5 5 6 22 15 mm auto service en yauco 7 8 7 8 7 2 6 7 31 36 el desvío número 2 carretera 116 en lajas 7 8 7 8 7 8 27 84 22 gemelos auto park en 4 calle 4 calle yauco 7 8 7 9 13 0 0 0 0 0 no 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 que no